Mi hijo. Sí, ya tienes doce semanas de gestación. Esta es la única manera de poder irnos de acá. Nadie tiene que saberlo. Me convertiré en Fabiola Almazán. ¿Este dije? Me lo regaló a Mara. A una señora que me quería mucho. ¿Dónde está Berta? Se fue. No quiso ni siquiera conocer a sus hijos. No quiso ni siquiera conocer a sus hijos. ¡Lupita! 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 ¿Qué pasa? Es una hoja membretada de los Villamor. José Ignacio nunca trabajó en una fábrica de bebidas. Me mintió todo este tiempo. Estuvo trabajando con los Villamor y me lo ocultó porque sabe que yo no quiero que tenga nada que ver con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que estar pasando esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo me tiene que arrastrar a esa familia? Hermana, hay cosas de las cuales no podemos huir. José Ignacio hacía mucho tiempo, desde que estábamos en Piura, que venía hablando de este bendito trabajo. Sus contactos aquí ya lo estaban recomendando desde hace mucho tiempo. Primero José Luciano, ayudando a escribir el libro para los Villamores. Ahora José Ignacio, trabajando para ellos. Es que no puedo tener un minuto de paz. Por favor, vas a tener que calmarte, ¿sí? Él en el fondo sabe que tú te traes algo en contra de los Villamores. Ignacio lo sabe y es más que una sospecha. Yo siento que en el fondo de su corazoncito él sabe la verdad y no tiene cómo explicárselo. Pero él es el más capaz de descubrirlo todo. Por eso es que me aterra que esté cerca a ellos. Por eso es que yo no quiero que él esté tan cerca y trabajando con toda esa familia. Por favor, dime la verdad. José Ignacio es el verdadero hijo de Luis Carlos. José Ignacio es el heredero que tanto esfuerzo has hecho para ocultar.